Me diste más de lo necesario Dijeron y vamos a durar, demostramos todo lo contrario La lucha que juntos cogimos, baby, fue necesario Por fin pudimos coronar y celebrar Mami, lo hicimos, trabajamos juntos y lo conseguimos Le pedimos adiós, trabajamos duro, baby, lo conseguimos Mami, lo hicimos, trabajamos duro y lo conseguimos Mami, lo hicimos, mami, lo hicimos Mami, lo hicimos, trabajamos juntos y lo conseguimos Le pedimos adiós, trabajamos duro, baby, lo conseguimos Mami, lo hicimos, trabajamos duro y lo conseguimos Mami, lo hicimos, mami, lo hicimos Solo tú sabes la lucha que cogimos pa' llegar hasta aquí Solo contigo cualquier cosa que consiga voy a compartir Mami, ninguna loca de la calle va a hacer que me olvide de ti Mami, ninguna loca de la calle va a hacer lo que hiciste por mí Nadie te llega más, aparte de inteligente, está buena Una tipa segura, nadie le envidia en nada Una tipa segura fue hecha a mi medida Sobrepasaste la expectativa Mami, lo hicimos, trabajamos juntos y lo conseguimos Le pedimos adiós, trabajamos duro, baby, lo conseguimos Mami, lo hicimos, trabajamos duro y lo conseguimos Mami, lo hicimos, mami, lo hicimos Mami, lo hicimos, trabajamos juntos y lo conseguimos Le pedimos adiós, trabajamos duro, baby, lo conseguimos Mami, lo hicimos, trabajamos duro y lo conseguimos Mami, lo hicimos, mami, lo hicimos Recuerdo ese día que yo te vi, te convenciste de quedarte aquí Llegaste pa' mi vida a ser feliz, tú me das una razón pa' seguir Por eso esta noche celebramos, porque lo hicimos juntos Porque echamos pa'lante, por la familia que tenemos juntos Nadie te llega más, aparte de inteligente, está buena Una tipa segura a nadie le envidia' na' Una tipa segura fue hecha a mi medida Sobrepasaste la expectativa Mami, lo hicimos, trabajamos juntos y lo conseguimos Le pedimos adiós, trabajamos duro, baby, lo conseguimos Mami, lo hicimos, trabajamos duro y lo conseguimos Mami, lo hicimos, mami, lo hicimos Mami, lo hicimos, trabajamos juntos y lo conseguimos Le pedimos adiós, trabajamos duro, baby, lo conseguimos Mami, lo hicimos, trabajamos duro y lo conseguimos Mami, lo hicimos, mami, lo hicimos ¿Recuerdas cuando todo lo que estamos viviendo hoy en día Para nosotros era un sueño Gracias a Dios, mi amor, lo hicimos Te amo Yo también te amo, mami Papi, tú sabes que yo te quiero mucho Yo también te quiero, papi Papi, te quiero Ustedes saben que son todos para mí Mami, lo hicimos